pues era gran parte de toda esa superstición y esa magia que los romanos tenían en la antigua roma y tenemos aquí por ejemplo tablillas de maldición vamos a ver cómo se hacían por ejemplo en distintas épocas de la antigua roma como por ejemplo los huesos eran utilizados también para maldecir o por ejemplo estas muñequitas de vudú también llamadas colosoy que estaban aquí entonces este colosoy que va acompañada de una tablilla de maldición bueno pues este es esto esto es una de ellas esto es un acompañamiento entonces qué es lo que se le pide a la mujer primero que se la muere de mí lógicamente o de la persona y si no pues bueno todas las agujas que veis son donde tiene que estar la maldición que se quede sorda que se quede atontada que se quede ciega que se quede muda que se quede sin corazón que se quede estéril el pene digamos es el amuleto protector digamos contra el mal de ojo pero también sirve para la virilidad entonces había de multitud de modelos hay maldiciones que son para el amor para los políticos para la amistad o contra la amistad mejor dicho no y para el amor por ejemplo es muy curioso como dice cómo puede haber una maldición para el amor porque si yo me quiero enamorar de una persona no le voy a maldecir verdad lo que se hace es maldecirla a esa persona sobre todo es un hombre a una mujer pero también hay casos de mujer a hombre